en los expertos de la OMS ante la pandemia después de un año y situaciones complicadas que se pudo haber evitado en febrero del año pasado. La pandemia de COVID-19, que ha matado a más de 3.3 millones de personas y ha destruido la economía mundial, podría haberse evitado, según expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud. En un informe publicado este miércoles, denunciaron el verdadero Chernobyl del siglo XXI y pidieron urgentemente amplias reformas de los sistemas de alerta y prevención. Aunque es severo el informe, no señala a ningún culpable, a diferencia del expresidente estadounidense Donald Trump, para quien China y la OMS, a la que juzgaba sometida a Pekín, eran los únicos responsables del desastre sanitario y económico en el que se encuentra el mundo. Por el contrario, la situación se debe a una ola de fracasos, lagunas y retrasos en la preparación y la respuesta a la pandemia, subrayó uno de los expertos. El grupo independiente, formado por 13 expertos, pasó los últimos ocho meses examinando la propagación de la pandemia y las medidas tomadas por el organismo sanitario y los países para enfrentarla, porque desde el inicio la OMS fue criticada por sus respuestas a la crisis, principalmente por la tardanza en recomendar el uso de la mascarilla. Sobre todo, fue acusada por Estados Unidos de haber sido extremadamente complaciente con China, donde apareció el coronavirus y tardó en declarar el estado de emergencia sanitaria mundial.